Suscríbete, mantente informado, no olvides darle me gusta, no olvides escribir tus gustos, anhelos, opiniones y anhelos en la sección de comentarios. Continuando su carrera como actor en Italia durante más de un año, el éxito de Kahn Yaman en el extranjero es legendario. El guapo actor ha sumado uno nuevo a sus éxitos en el ámbito internacional. Kahn Yaman recibirá el premio a la trayectoria social en la noche de gala del Festival de Cine de Monte Carlo, que se celebrará del 27 al 30 de abril, en el Fórum Grimaldi el sábado 30 de abril. Kahn Yaman anunció en su cuenta de Instagram que estará en Monte Carlo para asistir al Festival de Cine de Monte Carlo y recibir su premio. Kahn Yaman, que ha estado viviendo en Italia durante más de un año, más recientemente conoce el estate de Simona Tanzini. Inspirada en su libro, terminó el rodaje de Viola Come y Il Mare, en la que compartió el papel principal con Francesca Chigemi. Sin embargo, la serie, que estaba prevista para ser emitida en primavera, se pospuso para otoño. La actriz, que también protagonizó muchos comerciales en Italia, trabaja en beneficio de los niños, toma iniciativas para ayudar a los niños en situaciones difíciles, y lanza una marca de perfumes llamada Kahn Yaman Mania, que es muy popular en el país. Por otro lado, Kahn Yaman, quien firmó un acuerdo con la plataforma digital Disney+, que comenzará a transmitirse en Turquía en junio, vendrá a Turquía para el rodaje de la serie El Turco. Kahn Yaman protagonizará la serie de televisión El Turco, que será filmada por Ayyapm. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que se hizo el acuerdo, no se ha dado ninguna declaración sobre la pareja femenina de Kahn Yaman. Sin embargo, un reclamo hecho tuvo el efecto de una bomba. Según este reclamo, el nombre de Ander Chell se menciona para el compañero de Kahn Yaman en el backstage. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube continuando su carrera como actor en Italia durante más de un año. El éxito de Kahn Yaman en el extranjero es legendario. El guapo actor llegará muy pronto a Turquía, y aparecerá en el plató de la serie El Turco, que se rodará para Disney+. Para el nombre que será el compañero de Kahn Yaman para esta serie, un nombre bomba está circulando en el backstage. Kahn Yaman se ha convertido en uno de los actores más famosos de Italia durante mucho tiempo. La exitosa actriz ha actuado allí en una serie de televisión y muchos comerciales. Su proyecto, Sandokan, que le llevó a instalarse en Italia, fue pospuesto constantemente. El guapo actor firmó recientemente con Disney+, que comenzará a transmitirse en Turquía el 14 de junio. Yaman protagonizará la serie de televisión El Turco, que será filmada por Ayyap. Aunque ha pasado mucho tiempo desde que se hizo el acuerdo, no se ha dado ninguna declaración sobre la pareja femenina de Kahn Yaman. Sin embargo, un reclamo hecho tuvo el efecto de una bomba. Según este reclamo, el nombre de Ander Chell se menciona para el compañero de Kahn Yaman en el backstage. Hace mucho tiempo se reveló que Ander Chell, quien alcanzó la cima de su carrera después del éxito de la serie de televisión Sensei Cup en el mundo, firmó con Disney+. Sin embargo, aún no se había decidido cuál sería el proyecto. Por lo tanto, es posible que Ander Chell juegue como compañero de Kahn Yaman. De concretarse este reclamo, se considera que los dos actores, quienes han logrado un gran éxito en el mundo, firmarán una producción muy exitosa. Mientras tanto, se habla desde hace tiempo de que una actriz de fama mundial acompañará a Kahn Yaman en la serie de televisión El Turco. Aunque se ha dicho que este nombre se dará a conocer próximamente, cada vez, aún no ha habido una explicación. La serie El Turco, dirigida por Ulus Bayraktar, quien ha dirigido exitosas series de televisión como es él, Babil y Karaday, tendrá lugar durante el asedio otomano a Viena. La serie será una adaptación de la novela El Turco del historiador y escritor Orhan Yanyaras. El libro es el cuadro del Imperio Otomano. Narra las incógnitas del sitio de Viena que tuvo lugar durante el reinado de Memedos. Contenido expresivo en nuestro canal de YouTube Ugur Aslan es uno de los nombres en el elenco de la serie de televisión Yavent, que se transmite los domingos por la noche en la pantalla Ugur Aslan, quien interpreta al personaje del inspector Eren en la serie, donde su esposa Sema Ergenekon escribió el guión, llama la atención con su exitosa actuación. Ugur Aslan, quien también es conocido por su identidad de músico, continúa apareciendo frente a la audiencia de una manera diferente en la pantalla con el programa de entretenimiento musical que comenzó en Canal de Llamado Afara. Ugur Aslan asistió al estreno de la película Mirrorless Aluc, producida por Tolgan Seisman y protagonizada por el papel principal. En su declaración, Ugur Aslan explicó que Afara es tanto una historia humana como un musical arabesco. Al explicar que no esperaba el interés mostrado en el programa Faris se sorprendió, Ugur Aslan dijo, nunca esperé que creciera tanto. Ugur Aslan, quien también respondió las preguntas sobre la serie Yavent, dijo, nosotros también nos quemamos, hermano, nuestros cerebros se quemaron. Es un trabajo con una inteligencia muy asentada, muy buenos actores, muy buena dirección, muy buena producción. Todo el pelo de las piernas es un trabajo que funciona correctamente, por lo que hace un buen trabajo. Dado que el elemento de curiosidad es muy alto, también es muy importante. Siendo hablado, ¿qué pasó, qué pasará, cómo se desarrollará? En el último episodio, arresté a Selin con sangre, pero tampoco sabemos por qué la arrestamos. Al afirmar que su esposa, Semergenekon, ni siquiera le dio una mano en el guión y no dijo nada, Ugur Aslan dijo que le pidió a su esposa que escribiera menos escenas para él y dijo, lo juro, pedí menos escritura, porque estaba muy cansada. La actriz contó la respuesta de Semergenekon con estas palabras, te escribo, escribo Eren. Dijo que no viniera con tales demandas de nuevo. Nunca más fui. Al explicar que a su esposa le gusta mucho la serie Yavent y que no debe deshonrarse, Ugur Aslan agregó que también le gusta mucho Semergenekon, y que su esposa tiene un carácter dominante en el hogar. Contenido exclusivo en nuestro canal de YouTube. 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 Gracias. 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 Gracias.